¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Ya noche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Ya noche baile con ella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Ya noche baile con ella ¡Actívalo! DJ Germán Campos ¡Vamos a gozar! ¡En el decimo quinto festival en Guadalajara! ¡Gosa mi cumbia! ¡En el decimo quinto festival en Guadalajara! ¡Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guadalajara! ¡Monísimo! ¡Golísimo! 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 Llevando un vallenato pa' aquí, un vallenato pa' allí, un vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenata, a todo viento yo la pago a vacilar Caracas, Caracas, como me gusta esta ciudad Pero qué lindas muchachas, las que tiene puertos rasos Caracas, Caracas, nadie la puede negar Pero qué lindas muchachas, en barquísimiento hay Lai, 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 L En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El bebé nacido macho para no ser buena mujer El bebé nacido macho para no ser buena mujer Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay mamá Ay mamá La mujer es to' mi alma por ella yo me emborracho La mujer es to' mi alma por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parío macho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parío macho Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay mamá Que Dios bendiga a mi mamá por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por ella yo me emborracho Una noche me carañaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay goza, ay goza compa En la casa de Don José En la casa de Don José Ay mira, ay mira compa En la casa de Don José Ay mira, ay mira compa Ay lelele En la casa de Don José ¡Actívalo! 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 Salvinas, un camión, caliente Uyina dedete ¡Mira, cuen no sale a la girls ¡ apps g?. ¡Actívalo. ¡Actívalo! ¡Actívalo! ¡Actívalo abicalo! 3 Que cosa tan linda, que linda tan bella Que bella y preciosa, que mujer tan hermosa Por primera vez la vi, no me pude controlar Hasta me puse a pensar, que sería para mí Es una bella mujer, con figura de sirena Y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí Y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco Si la vieran Que cosa tan linda, que linda tan bella Que bella y preciosa, que mujer tan hermosa Por primera vez la vi, no me pude controlar Hasta me puse a pensar, que sería para mí Es una bella mujer, con figura de sirena Y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí Y ya no sé qué voy a hacer Porque me tiene loco ¡Eh! ¡Deja pa' allá! Teresa Morena me tiene, me tiene, me tiene loco Casi, casi me patina el foco Que cosa tan linda, que linda tan bella Todo el mundo se pone a atacar Enamorarla de una manera, vivir y se extraña Que cosa tan linda, que linda tan bella Oye, pero ella me ha visto muy franco Con eso mismo me alimentan con paella Que cosa tan linda, que linda tan bella Siempre es siempre que viene por ahí La veo acompañada con culebra hebra Enamorarla de una manera, vivir y se extraña Fuma al barco, fuma al barco Se divisa en alta mar Fuma al barco, fuma al barco Se divisa en alta mar Y se va llevando, uh, mi diosa sin par Y se va llevando, uh, mi diosa sin par Fuma al barco, fuma al barco Se introducen en el océano Fuma al barco, fuma al barco Se introducen en el océano Y se va llevando, uh, mi diosa sin par Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pensar Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pensar Se va llevando las alegrías Y se va a enterar del ancho mar Se va llevando las alegrías Y se va a enterar del ancho mar A recordar, se va bien, se va a enterar del ancho mar Toma el barco, toma el barco A ver si te llevas mi amor primero Toma el barco, toma el barco Toma, fuma que bonito Toma el barco, toma el barco Que lo ventan y te lo dice el joseito Para la perla del Caribe, Cartagena Toma el barco, toma el barco